Sin duda uno de los sectores más damnificados por la pandemia de coronavirus ha sido el sector deportivo, también lo estamos sufriendo, se han acabado las carreras y se están haciendo muy poquitas, especialmente aquellas que están relacionadas con el deporte amateur y para hablar un poquito de esta discriminación que está sufriendo este tipo de deporte tenemos con nosotros a Javi Quintas de la Liga Galega de la Moto de Campo. Javi, si las cosas, lo que yo decía, si están complicadas para el deporte federado, pues a vosotros se os ha complicado todavía más. Tienen un poquito menos de consideración y nos cuesta todo mucho más, nosotros hacemos todo lo que podemos, de hecho en el 2020, aun cuando fue con la pandemia, fuimos capaces de sacar tres pruebas adelante, estuvimos a punto de sacar la cuarta en diciembre, pero bueno, al final cuando hacemos una prueba no es solo la ansia que nosotros tengamos por hacerla y los aficionados por participar, también está el pueblo que nos acoge que si tiene un poco de miedo, que es normal, pues lo mejor es no hacerla. Y yo no sé si vosotros estáis en conversaciones, no sé si con la Junta o con qué tipo de organismos, pues para intentar ponerle una solución a esto. Cuando es deporte social, deporte no federado, el que tiene que dar esa aprobación a ese protocolo es la entidad local, es decir, le cargaba más, se les carga más de, más presión. Es decir, el alcalde de un pueblecito pequeño que malamente tiene dos funcionarios o tres funcionarios que en sus oficinas, pues aún encima tienen que verificar el protocolo. Nosotros para evitar, trabajamos sobre el protocolo de la Federación Española, sobre el protocolo de la Federación Gallega, sobre muchos protocolos, y lo hicimos aún más exigente para evitarles tener que tomar una decisión arriesgada. Solo se pueden hacer pruebas nacionales y el protocolo solo sirve o solo puedes hacer una prueba y se dejan también de hacer pruebas territoriales. Bueno, nosotros, ¿qué hemos intentado hacer o qué estamos intentando hacer? Pues que nuestro protocolo también sea aprobado por la Asunta. Pero al final, hacemos un montón de pruebas o creemos que son un montón de pruebas y si a nosotros nos aprueban eso, se lo están facilitando a la entidad local, no es a nosotros solos. De principio esperamos que vaya adelante y si no, pues tendremos que ir, como hicimos el año pasado, protocolo a protocolo, ayuntamiento a ayuntamiento. ¿Qué os dicen desde las administraciones públicas? Lo están estudiando. De principio, claro, nosotros tenemos el antecedente, la prueba de TUI, en el que fuimos fiscalizados de arriba a abajo, pero por todo el mundo. En ROIS, aunque no se hizo la prueba, y de hecho nuestro protocolo fue a un gabinete de prevención de riesgos, y en ese gabinete de riesgos, en contacto y trabajando con ellos, pues hicimos un protocolo supervisado por técnicos y estaba aprobado, estaba para hacerse. Y nada, el asunto, pues que nos dicen que lo están estudiando. Por ahora, entiendo que, claro, ellos estén en esta situación, pues tendrán unas prioridades. Y a lo mejor, pues el deporte no está en la pirámide de las prioridades sociales. Y esa fiscalización que dices que habéis, a la que habéis sido sometidos, ¿tú crees que realmente por la situación sanitaria en la que estamos metidos, o crees que son cosas ya que vienen de atrás y que, al final, hay que decirlo, la Liga Galega de la Moto de Campo siempre ha estado fiscalizada? En TUI lo que ha pasado es simplemente es una guerra que existe en TUI personal, entre clubes y en la que está la Liga y el Ayuntamiento en medio. Lógicamente, dentro de la Federación Gallega existen personas y esas personas, pues tienen sus rencores. Y en esos rencores, pues los traslucen en su ámbito de acción, que es TUI. Nosotros nos cogen en medio, el Ayuntamiento coge en medio, y cuando tú pones una denuncia y atacas a todas las entidades y administraciones poniendo denuncias, porque, lógicamente, te tienen que fiscalizar, porque hay una denuncia y tienen que comprobarlo. Claro, cuando te lo comproban todos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y al final se puede hacer la prueba, pues al final acaba pasando, lo negativo acaba pasando a ser positivo. Dices, mejor no se puede tener. ¿Qué rencor puede haber cuando la otra parte no tiene actividad? O sea, yo entiendo que si la otra parte tuviese actividad, pues bueno, podría haber ahí una competencia. Pero es que la otra parte está totalmente muerta. Está lo personal que se vive en TUI, que los que son de TUI lo conocen y tampoco hace falta destapar vergüenzas ejenas. Y después está lo que es la federación. A la federación yo creo que les molestamos, pues les molestamos porque al final sacamos cosas adelante. Estuve viendo las estadísticas antes de esta reunión y desde el 2013 que nosotros empezamos a hacer pruebas. Yo no creo que ellos hayan tenido una prueba de enduro con más de 20 inscritos dentro de una prueba del campeonato nacional. Han dejado de hacer pruebas territoriales, solo hacen pruebas nacionales. Y nosotros hacemos el deporte de base, hacemos el deporte social, ellos van perdiendo licencias. Ellos mantienen su cuoro, mantienen su capacidad de hacer las pruebas del campeonato de España. Tienen ese monopolio ahí montado con las pruebas del campeonato de España y se están olvidando de lo otro. Les molesta porque un momento dado la asunta de Galicia puede abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando aquí? Tenemos una federación que cada vez tiene menos licencias. En cambio el deporte está creciendo y crece de una forma social, natural, con una forma que no me cuesta dinero. Y de otra parte tenemos un deporte federado que me cuesta un montón de dinero que cada día va a menos. Puede ser que algún día se les acabe el tendente, ¿no? Porque si hablamos de subvención de 60.000 euros de media de la federación en estos 10 últimos años son 600.000. Que la federación haga pruebas del campeonato de España, a mí me parece perfecto. Y si las pruebas del campeonato de España tienen un repercute de dinero al club que las hace, me parece perfecto. Lo que no me parece tan normal es que durante estos últimos 10 años, desde el 2010, que empezó a hacer carreras Move Tena Moto con José Kanda, hasta el 2021, pues han realizado 15 pruebas del campeonato de España Move Tena Moto o CSR, que son los dos de Kanda. Es decir, y por otra parte, el resto de clubs gallegos, Motoclub Perosa hizo una en el 2010, Motoclub Spring hizo una en el 2011, ese club ya ha estado de baja, Motoclub Papaya hizo una en el 2012, y el resto de pruebas de enduro que se han hecho en Galicia han sido siempre de la mano de José Kanda. José Kanda, en este caso, es el presidente de la Federación Gallegos de Motociclismo y el que las organiza. Y no da pie a que ningún otro club pueda organizar pruebas. ¿Y esto qué va a conllevar? Pues mira, porque por ejemplo en Morense solo hay dos clubs. Que hace años había unos pocos, ¿eh? Que el resto de los clubs, como el Spring, la Peña Motorista Viguesa, Maceda, clubs de mucha tradición, han desaparecido. Y matas a la oposición, ¿quién te va a violar? ¿Quién te va a acotejar? ¿Quién te va a fiscalizar? Nadie. Y luego pasa otra cosa muy curiosa. Ellos están apostando, por así decirlo, por la competición nacional, los campeonatos de España, pero al final quienes estáis nutriendo a esos campeonatos sois vosotros. Hay cantidad de gente que no conoce otra cosa que no sea la Liga. Que cuando van a una prueba del Campeonato de España ven que la diferencia es mínima. Sí, en vez de una furgoneta puede haber un camión y puede haber dos figurillas, pero lo que es el conjunto de la prueba es muy parecido o incluso en algunas tiene una calidad, no voy a decir mejor, pero que para el aficionado es perfecto. Y algunos pilotos vienen porque saben que el nivel de exigencia de nuestras pruebas y de nuestras especiales es muy alto y les da como un entrenamiento muy bueno para el Campeonato de España. El año pasado venían asturianos, el asturiano que venía, Pando, con el primo, pues ese chaval fue seleccionado por la Federación Española. Mira, el Moreira es estaño, campeón de España. No se entrenó a otro sitio que no fuese la Liga. O Paradello, que está también en el Mundial. Paradello, yo me acuerdo cuando Paradello empezaba en el Enduro. Bueno, pues le costó adaptarse. A través de la Liga ahora se mete en el Mundial y no sufre ni la mitad de la mitad que sufría al principio en una carrera de la Liga. No sé, a nosotros eso nos llena de satisfacción. Y digo yo, con todo esto que está quedando demostrado, que la Liga tiene un poder social increíble, le habéis ofrecido en multitud de ocasiones sentaros a hablar, para que vosotros aportéis esa masa social y ellos aporten otras cosas como puede ser el tema que estamos hablando de los protocolos y demás. No hay manera, o sea, es tan grande el rencor que no hay ni reunión, ni acercamiento, ni nada. Ese acercamiento se pudo flaguar en 2015. Cuando estaba de presidente Fernando, Nano Ferro, más conocido por Nano Ferro, se tuvieron varias reuniones. Ese avance tan grande fue el motivo de que ese presidente lo echaron. Le hicieron una moción de censura, ni se la aceptaron, lo largaron y metieron al presidente nuevo, a José Canda. Por mucho que nosotros nos acerquemos, por mucho que nosotros cedamos en muchas cosas que te estábamos cediendo, ellos nunca van a dejar esa cuota de poder que tienen ahí. Nosotros dijimos que queríamos firmar como una especie de convenio o algo para poder trabajar y trabajar atrás. Pues esto, esto que intentamos hacer con la Afección Gallega lo vamos a acabar haciendo, pero no va a ser con la Gallega. Y vamos a tener unos seguros que van a ser unos seguros. De otra federación, que a su vez esos seguros, para que sean válidos, tienen que estar aprobados por el Consejo Superior de Deportes. Con lo cual, nadie nos va a poder decir nunca que no tenemos las mínimas garantías, porque vamos a tener las mismas que tiene la Federación Española. Es triste que no lo podamos hacer con la Gallega. Oye, ahora que has hablado del ente nacional, claro, mi siguiente pregunta iba a ser o es cuál es el papel de la Federación Española. Porque yo sé que al principio, sobre todo con el presidente que está actualmente, sí que había un acercamiento. Él era consciente de la masa social que me veis aquí, de que solo existís vosotros a nivel motociclismo. Manuel Casado, antes de entrar, se dirigió a nosotros, en este caso a Motoclú Perose. Y hay Liga y Motoclú Perose van de la mano, en muchos casos. Entonces, se dirigió porque quería entrar y quería tener un club afín dentro de lo que es Galicia. O uno no, o más, porque hay más, no somos solo nosotros, ¿no? Afines a Manuel Casado. Como internamente, dentro de las federaciones, está todo supeditado al permiso de la territorial, por mucho que quiera el presidente, en este caso Manuel Casado, cada vez que nosotros solicitamos algo, nos lo vetan. Con lo cual, nosotros no somos capaces de hacer nada federado. Argumentación de la Federación Gallega. No os lo damos porque nunca hicisteis nada. Porque no hicisteis nada el año anterior. ¿Cómo lo voy a hacer si me lo has vetado? O sea que el deporte y los deportistas, según lo que me estás contando, le dan igual. Yo pienso que aquí en la Federación Gallega, sí. Lo cierto es que vosotros seguís adelante y habéis presentado un calendario muy ambicioso. Yo he contado, Javi, en torno a 20 pruebas, 17 creo que son. Todas las pruebas que están en ese calendario están todas salvadas con los ayuntamientos, está todo aceptado, está todo en marcha. Y faltan. Y faltan. Que hay una prueba ahí que me llama muchísimo a mí, que me llama mucho, mucho, y que tengo muchísimas ganas que se haga, que es la de la estación de Esquilio en Malzóneda. O sea, lógicamente, la pandemia nos genera esa inseguridad que no la salvamos hasta 24 horas antes. Pero eso no nos frena de no movernos. Tres de navegación, tres de Dirtrack, siete de Enduro, dos extremas, una de Super Enduro, resistencia, otra. Muy ambiciosos, os veo, ¿eh? Es que no, es una cuestión de ambición. Si yo veo el calendario mío, me echarían de casa. Mi mujer me va. Pero al final también, ¿qué les dices a Royce? Que no hizo la carrera y no hicimos la carrera en diciembre. Y el alcalde dice, para el año queremos dos aquí. Cuando tú ves que un pueblo te llama y te reclama para que vuelvas, es porque al final has dejado un pozo positivo. Entonces, con la que está cayendo, si tú puedes llevar algo de alegría, ¿cómo te vas a negar? Nosotros, con el Enduro, por decirlo así, lo teníais ya todo hecho, porque teníais doscientos y pico participantes por carrera y demás. Teníais alguna prueba de resistencia, alguna de extremas, ¿no? Pero el año pasado, que fue cuando, bueno, se cortó todo con esta crisis sanitaria que tenemos, dijisteis, no, aquí no nos vamos a conformar con esto. Tenemos que seguir creando masa social en otras disciplinas. Y lejos de conformaros con el Enduro, lo que quiero decir es que empezasteis a desarrollar otros certámenes, entre comillas, amateur, como pueden ser la navegación. Este año nos habéis sorprendido con el Dirt Track. Juntamos, unimos esfuerzos y los sacamos para adelante. Y al final es la dinámica que llevamos. No vamos a ir, la liga no va a ir a casa de nadie a decir cómo tienen que hacer o dejar de hacer. Si ellos se quieren acoger al paraguas de la liga en el sentido de seguridad, de darle una imagen, de darle unos criterios de calidad, pues nosotros los acogemos y vamos, y los ayudamos. En el momento que el motocross o el supercross tenga una persona que tenga la ansia de juntarse, de hacerlo, que tenga la experiencia y la información, nosotros sin problema. Para esa gente que se escapa a la montaña, que se están mordiendo las uñas deseosos de carreras, mensaje de la liga para todos ellos. El colectivo de la moto de campo, tenemos que ser los más educados que podamos ser en la montaña. Porque nunca estuvimos bien vistos y ahora, aún encima, resulta que hay más gente de la que había. Entonces, yo solo pido, por favor, que cuando estemos en la montaña disfrutando con nuestra moto, si vemos a alguien, si vemos un caballo, si vemos una persona andando, por favor, ser lo más educado posible. Si nos increpan, bajar las orejas. La única forma de ganar a todos nuestros detractores es ser más educados que ellos. Nunca ponerse a la altura del que te falta el respeto. Nosotros somos el eslabón más pequeño. Somos los más fáciles de erradicar. Estamos en varios trabajos para hacer áreas y poder disfrutar de la moto con el consentimiento de la zona. Quieres andar en una comunidad de montes, porque la comunidad de montes es privada y es su monte. No es de todos, es su monte. Pues una cantidad insignificativa no nos cuesta nada. Y poder andar con tranquilidad, poder andar legal, poder andar... Eso, a día de hoy, con la que nos está cayendo, eso no tiene precio. Javi Quintas, de la Liga Galega de Moto de Campo. Con ese mensaje de responsabilidad y de sentido común nos quedamos. Espero verte pronto en las carreras, que es lo que nos gusta. Y bueno, ya sabes que en CDRAS siempre apoyamos al deporte, al deporte base, y en este caso, pues a la Liga Galega de Moto de Campo. Nada, muchas gracias. Yo sé que estáis ahí, sé que aportáis mucho más de lo que os podáis imaginar, porque al final le dais una divulgación y un nombre a todos nosotros, no solo a la Liga, sino a la Alicia, muy grande. Y eso también es digno de reseñar.